Bueno, Zaha me dijo que me lo deje largo y usted también me dijeron que me lo deje largo Y vos vas a ir a hacer lo contrario Yo siempre te hago caso en todas las cosas que vos me decís Vos lo sabes más que nadie Siempre te hago caso Haces todo lo contrario a lo que se pidió que haga Todo Me pediste que seas fiel y soy la persona más fiel del mundo Bueno, eso no lo sé No lo sabe nadie Confiá Solo lo sabe Dios Yo hablo con Dios todos los días, no te preocupes ¿No es el infierno o no va a ser el infierno? No, no, no ¿Cómo que infierno? No me quemé